De costado Ibarra, vigila corredor más adelantado, descuelga el plato, ahí va el trueno de Carter al central es profundo. La pelota viaja, vence el esfuerzo del Conejo Robles, pica, viene timbrando carrera Juan Pérez atrás del Francisco Peguero. Limpio, doblete de Chris Carter, apareció el destructor y Acerero se acerca a una. Vaya cañonazo y un enorme esfuerzo del Conejo Edgar Robles, pero hay doblete productor de un par de carreras Acereros, acerca 5 por 4. Tremendo batazo por parte de Chris Carter, el pichoso le quedó en la esquina de afuera para el destructor. Difícil vencer a Edgar Robles en el Prado Central, lo hizo de gran manera, me parece que estaba jugando un poco más adelantado por la cuestión del viento. Y ahí está Chris Carter respondiendo a la hora cero en el día de, trayendo dos para los Acereros que están.